Coconut Mint Body Wash. ¿Te apetece descubrir una nueva receta para tu baño diario? Directamente de la madre naturaleza, os presentamos este calardonado gel de baño orgánico, premiado en la Natural Beauty Hours 2017. Su textura ligeramente líquida, suave con tu piel y con un olor sutil y agradable es adecuada para toda la familia. Cuenta con una deliciosa combinación de coco natural, menta y aloe vera. Siéntete bien nutrida y revitalizada en cada baño. Es como ducharse en medio de una piña colada, os lo aseguramos. Tómate tu tiempo y disfruta de la felicidad que te aportará en tu baño. No contiene ni aceites ni jabón, es totalmente respetuoso con tu piel sin nastis ocultos. Una buena alternativa a los geles de baño convencionales. Además, su envase económico de 500 ml hace que dure y dure un montón de tiempo. Un poquito basta para limpiar todo tu cuerpo. Huele hermoso, no deja la piel seca, aportando frescura en cada ducha. Y además, la aloe vera lo hará más que refrescante.